Amigos, tengo el gusto de saludar al profesor Williams de León, quien representa a uno de los estados más importantes en el sureste de nuestro país, que también es aportador de muchos talentos. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy amable, buenas tardes, contentos de estar acá y tenerlos acá también como invitados. Pues muchas gracias, sobre todo porque hoy nos comparte también un poquito del trabajo que usted realiza, ahora también como parte de este selectivo nacional en donde usted forma una pieza muy importante dentro de los preparadores de estos chicos. Bueno, estamos muy contentos acudiendo al llamado de nuestra Federación Mexicana de Taekwondo, encabezada por nuestro presidente, el profesor Francisco Raimundo González, acudiendo al llamado, acudiendo a ese gran compromiso que es representar a México, junto con un grupo de entrenadores que también son profesores con excelentes resultados y que tienen un resultado atrás de ellos para poder estar acá con nosotros. Entonces, estamos muy contentos, en conjunto con ellos, trabajando con esta encomienda de nuestra Federación de llevar y cumplir los sueños de estos niños que ahora se visualizan con representar a México en competencias internacionales. Entonces, estamos muy contentos de ser parte de este proyecto tan importante de la Federación Mexicana de Taekwondo y que en esta semana cumplimos los objetivos trazados, que era precisamente la integración de esta selección infantil y cadete rumbo a Dallas, Texas, en el mes de agosto, previa a una concentración en la cual estarán representando a México estos muchachos. Pues vaya un trabajo muy arduo el que se les presenta a los entrenadores, pero bueno, ya hay una planeación, hay actividades que ustedes ya están proyectando y pues nos gustaría un poquito que nos compartiera algo de lo que ustedes tienen en proyecto para estos chicos que ahora se integran ya oficialmente a esta selección. Sí, bueno, en estas semanas de trabajo, en estas concentraciones previas al compromiso de Dallas, Texas, contra las elecciones de Estados Unidos y Canadá, hemos, junto con la metodóloga asignada por la Federación, la licenciada Maya, quien está también siendo parte de este proyecto en la parte de la preparación de los atletas, estamos cumpliendo los objetivos trazados también en el aspecto táctico, en el aspecto físico, en el aspecto emocional y sobre todo la integración y que el objetivo primordial es que una categoría infantil por primera vez asista a una competencia internacional representando a México. Esto es único, son de los primeros proyectos en el mundo en el que selecciones nacionales infantiles están representando a su país en competencias internacionales. Entonces, este proyecto en sí, bastante importante y nosotros ponemos nuestro granito de arena con nuestra experiencia para poder hacer un equipo importante y obtener el mejor resultado en Dallas, Texas, en esta competencia internacional. Profesor, y esto también genera esa fortaleza mental para los jovencitos que desde temprana edad empiecen a sentir lo que se vive en estos escenarios internacionales. Así es, este equipo, la verdad, están los mejores del país en las categorías infantiles y cadetes. No olvidemos que estos chicos ganaron el selectivo nacional en el Senar en meses pasados, así como la medalla de oro en la Olimpiada Nacional. Quiere decir entonces que son lo mejor del país. Sabemos que el nivel de taekwondo en México es demasiado alto y por consiguiente esta selección, pues sin duda alguna, es de las más fuertes, una de las más fuertes. Tenemos acá atletas medallistas mundiales, campeones mundiales como Roberto Sumuano, como Luis Salazar, una subcampeona mundial como es América, como Ford. Y liderados con este grupo de atletas mundialistas, tenemos pues una selección infantil también comprometida en este proyecto y con mucha experiencia. Entonces, seguramente este sueño que tienen estos niños infantiles, pues se está haciendo realidad gracias a nuestra Federación Mexicana de Taekwondo. Pues enhorabuena, vamos a estar muy atentos al trabajo de estos jóvenes y de los preparadores que también tienen esta responsabilidad. Y sobre todo, pues una emoción también el estar al frente de un proyecto tan importante para nuestro país. Sí, así es. Muchísimas gracias por también estar cubriendo y dar a conocer todo este trabajo que está haciendo nuestra Federación. Y nosotros encantados de poderlo sonar también acá para seguir difundiendo el Taekwondo. Y también por este medio, pues también agradecer a los padres de familia también por esa confianza de acudir al llamado. Y pues seguramente vendrán cosas importantes para ellos. Así es, profesor. Pues muchísimas gracias y estaremos muy al pendiente de todos los trabajos y todas las noticias buenas que tienen para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.